Julio César Chávez habla de lo que fue la pelea de Vaquero Navarrete contra el Lian Wilson y es que no es ninguna novedad de que el Vaquero Navarrete estuvo a nada de ser noqueado por Lian Wilson en una pelea que ha dado de que hablar ha habido polémica por el conteo que hubo en la pelea Lian Wilson se quejó pero a pesar de eso Vaquero Navarrete se levantó y noqueó a lo cual Julio César Chávez reaccionó y mencionó bien merecido dijo Julio César Chávez en la transmisión tras la victoria del Vaquero Navarrete para proclamarse campeón superpluma OMB comentó Chávez venía de una caída se levantó como los grandes desde el primer asalto el del campeón mundial destacó el estilo complicado de Manuel de quien dijo no debía descuidarse comentó Chávez fue un round un poquito complicado sobre todo para Vaquero se encuentra con un peleador más alto en el segundo y tercer round Chávez destacó que el Vaquero no encontraba el ritmo de pelea ni podía conectar con el estilo que siempre ha mostrado con poca técnica pero eficaz y ante un rival que en el tercer round se cambió a zurdo comentó Chávez casi siempre empieza así su estilo los golpes no llevan rumbo a veces pero son eficaces esta pelea va muy pareja muy preciso a veces queda expuesto a que le conecten un golpe y ese impacto que pudo ser letal llegó en el cuarto asalto donde Chávez vio noqueado a su compatriota comentó Chávez Dios santo que es esto Dios mío está noqueado de pie ahí tiró el protector bucal está lastimado el Vaquero dijo sorprendido Julio César Chávez estaba el Vaquero noqueado parado gracias a Dios la campana la salvó casi noquean al Vaquero Navarrete comentó Chávez en el quinto round esperaba que se le calentara la quijada al Vaquero Navarrete o que reaccionara y ocurrió lo segundo por lo que Chávez empezó a resaltar el golpeo del campeón comentó ya se dio cuenta el Vaquero que lo tumbaron ahora tiene que reaccionar y forzar la pelea comentó en el sexto round el dominio ya era para Vaquero Navarrete con combinaciones que hacía daño al pugilista australiano comentó Chávez el Vaquero empieza a reaccionar a conectar golpes no sé de dónde lo saca a veces muy azcabancado pero conectando mejores golpes poco a poco se va acomodando el Vaquero ese golpeo al cuerpo ha sido fundamental en el séptimo y octavo round Chávez aplaudió el golpeo intenso de Vaquero Navarrete arriba y abajo ante un rival al que ya venía cazando y que puso en malas condiciones a Leon Wilson hasta que llegó la intervención del referee en el noveno round comentó Chávez el golpeo al cuerpo le ha funcionado bien le ha bajado toda la estamina a Leon Wilson que no encuentra por dónde salir del ring se hace chiquito antes de señalar que estaba tardando en parar la pelea y rematar estaba noqueado Leon Wilson al final Julio César Chávez el primer campeón mundial mexicano de la historia felicitó al nuevo integrante de la lista con tres títulos seguro de que fue bien merecido el triunfo tras levantarse de la lona y de prácticamente estar noqueado se levantó y al final derrotó a Leon Wilson por knockout así fueron las palabras de Julio César Chávez tras la victoria del Vaquero Navarrete contra Leon Wilson y nada gente nos vemos hasta la próxima chao